Como reciente contábamos, nos anticipamos al Día Internacional del Hermano que se celebra el próximo día sábado y para eso vamos a recibir aquí en Vamos Arriba a una dupla de hermanos que seguramente sea la que tiene más flow en todo Montevideo Me estoy refiriendo a los hermanos Mattioli a Leonardo Tejo Mattioli y Edgardo Davich Mattioli integrantes fundadores de La Teja Pride la banda pionera del hip hop del siglo XXI en Uruguay Músicos antes que raperos buscaron desde los inicios un sonido propio fuera de todo convencionalismo con letras llenas de historias mundanas y contenido social 20 años después siguen presentándose en vivo con shows cargados de energía y ritmo que logran una conjunción armónica entre música y elementos visuales así que con muchísimo gusto vamos a recibir y con este fuerte aplauso a los hermanos Mattioli aquí en Vamos Arriba Bienvenido ¿Qué dices? ¿Qué tal? Gran gusto, él nos va a dar de comer, la persona más importante ¿Cómo les va? A vos te tengo que salvar, si nos va a dar de comer, sos vos Así que convivenme Oh, muchísima solución Más de lo que más Sí Sí, como con resignación o... Fue un... Mucho tiempo hemos trabajado juntos en empresas privadas Sí ahora no, y tenemos una banda juntos y vivimos en el mismo edificio ¿En serio? No hay chance de tener problemas entre ustedes Intentamos que no Chance siempre hay Chance siempre hay Bueno, estábamos hablando en la presenta del fenómeno de la Teja Pride que habla un poco también de lo convencido que estaban de lo que querían hacer 20 años atrás capaz que el hip hop no era lo que es ahora, por más que creo que todavía le falta ganar terreno o hacerse más masivos si se quieren pero ustedes convencidos fueron por ese camino ¿No? Sí, como cuando arrancan dos adolescentes o hacer cosas que uno tiene ganas de hacer es como que no lo medís mucho eso y eso se fue prolongando en el tiempo y bueno, llegamos hasta acá Claro, era que nos gustaba hacer eso No, tampoco nos pusimos No era una meta Una meta Era, nos gusta hacer esto No, realmente disfrutamos hacer esto Y bueno, estudiábamos y trabajábamos aparte pero lo que más disfrutábamos era eso Y en ese camino también fuiste como descubriendo pila de gente que te fue como enriqueciendo todo ese camino y nada y siempre seguís como eligiendo lo volvías a elegir constantemente Ahora, es una decisión elegir, dedicarte a lo que te gusta hacer en un país donde también el mercado es reducido y hay mucha gente que seguramente nos esté mirando del otro lado y a mí también me gustaría ser pero no tuve las posibilidades Ustedes en algún momento me imagino que deben haber tenido incertidumbres, miedos y en algún momento se habrán pensado La seguimos teniendo No sé, vayamos hasta acá y pongamos poco en otra cosa que nos va a arredituar más No sé Claro, pero creo que nunca nunca nos pusimos como el tema de si era un tema de rédito no sé, económico o lo que fuera sino más bien por el placer de hacerlo y de compartirlo con los amigos con los que hacemos música El placer de tocar en un escenario o de juntarnos a producir o a crear De vuelta con la gente o sea, eso es como lo que nos mantiene hasta el día de hoy haciendo las cosas porque si fuera por plata seguramente no no hubiéramos pero en algún momento evaluaron la posibilidad ¿De frenar? Sí No, en algún momento bajamos la velocidad pero nunca paramos pero bueno como en la vida de todos alguno fue padre ese tipo de cosas Sí Totalmente Igual le estamos hablando de la Teja Trae la Teja Trae pero la cosa nostra allá en ese local del buceo no fue capaz que lo mejor, ¿no? para el arranque o capaz que uno dice no me puede pasar más cosas y ahí le pasó de todo ¿Qué? Ah, las malas la cuenta él bárbaro Ah, ahí está espectacular Eso de hermano también se enfrenta arrancar y se haga cargo el hermano mayor ¿Qué pasó ese día? ¿Qué recuerdos? Bueno, fue el primer toque que tuvimos no nos llamamos la Teja Pride y nos pusimos la cosa nostra porque éramos todos hijos, nietos de italianos una pavada aparte de cosas nostras de Sicilia pero bueno éramos adolescentes hicimos un toque de hip hop en el 97 donde todo lo que podía salir mal salió peor empezamos a bueno excepto que vino gente eso también salió mal porque vino gente y se llenó en un localcito chiquitito Era entrada libre El Faraón se llamó El Faraón no, era no sé si me acuerdo hubo poca plata pero pagabas se llenó gente porque aparte una banda de hip hop en el 97 era muy raro que hubiera una banda había alguna ¿no? o sea estaba toda la escena de hip hop en ese momento ahí claro BDS Critical Zone eran las pocas bandas que había en ese momento y estaban todos apretados entonces salimos a tocar y todos los micrófonos se acoplaban todo acoplaba todo se mezclaba todo era imposible hablar menos rapear terminamos yo me acuerdo me sentí así empacado cual burro en medio del escenario y la gente empezó a agitarme y terminamos haciendo acapella hay que vivirla qué manera de resolverlo qué manera de resolverlo tan interesante todo comienzo requiere del respaldo de la gente del apoyo de la gente no solo el público que los va eligiendo de a poco sino hasta el círculo más íntimo hasta el círculo familiar si se quiere ahí aparece la figura de la madre de ustedes que fue bueno que creo que en los comienzos tuvo que ver con el respaldarlo con el darle para adelante si bueno la familia siempre te daba para adelante o sea nos juntamos con todos los amigos a hacer música y ponerle que lo hacíamos en nuestro cuarto pero pegaba a nuestro cuarto estaba el de nuestros viejos y era las 2 de la mañana y estábamos como punchy punchy del otro lado y siempre calladitos en algún momento decían che un poco después nos mudamos nos fuimos a nos mudamos dentro de la casa y armamos el estudio en el living y el cuarto de mis viejos estaba entre nuestro cuarto y el living o sea le cambiamos de de izquierda a derecha era lo mismo yo les propongo escuchar como recuerdan aquellos comienzos a mamá de ustedes a ver a ver estaban hasta la madrugada después de trabajar y estudiar los dos trabajaban y estudiaban estaban hasta la madrugada y bastante más haciendo música en una computadora muy vieja intentando grabar parte de lo que hacía la canción y las letras ver como quedaban mirarlas cambiando lo fueron logrando después vinieron los amigos que se fueron integrando a la banda los de antes los de ahora fue Leo primero que es el mayor cuando se independizó ya la música se hacía los fines de semana acá que seguían ensayando cuando Dardo se independizó y se fue fue un duelo de casi dos años porque el cuarto estaba vacío y porque la música ya no se sentía de esa manera yo me conocía la música de memoria y cuando comenzaban con sus nuevos discos les preguntaba ¿tienen algo nuevo? ¿tienen algo nuevo? y hoy es un gusto verlos vivir en el mismo lugar son hermanos pero son amigos también comparten mucha cosa incluso con otro compañero también de la banda con Michael viven en la misma cooperativa en la que trabajaron trabajaron para lograrla trabajaron para hacerla y hoy tiene cada uno en un piso están viviendo juntos cerca y la familia se mantiene y la música creció la música es hermosa realmente como dijo alguien a quien todos queremos no han perdido la la usura podría decir que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa olvidate ya está cerramos acá ya está que emoción pero Iba recordaba exactamente lo mismo como lo que podía resultar una molestia después extrañaba ese sonido habitual de la casa puede atornillarle la cabeza durante mucho tiempo falta cosa por eso ahora capaz mi madre siempre tiene la radio prendida siempre pero ahora es más subía para no escuchar el radio y saludo a Rosa muchas gracias por este mensaje más allá de la madre su padre en época de exilio ustedes se fueron vos naciste de allá en Suecia más que nada vos traes recuerdos es más traes el hip hop de allá más allá de Star Wars y todas esas cosas y sé que el otro día estaba leyendo una nota y tenías que 7 años vos volviste volvieron en el 85 para acá 7 años y me me maravilló la manera de como tu viejo te contó por qué estaban ahí y qué era la dictadura con unas galletas puede ser si no me acuerdo cuando fue estábamos en Suecia y yo no no entendía por qué a ver yo entendía que no éramos de Suecia y que éramos de Uruguay de un país llamado Uruguay que en ese momento tenía como una muy grande idealización pero entonces mi viejo me dio la primera charla de economía política mi padre era electricista en un momento yo estaba comiendo galletas María y me dice no lo que pasa es que imagínate y agarra todas las galletas esta galleta es para vos esta galleta es para mí y estas galletas son para mí y tenemos que dividir la tuya porque la mitad es para vos y la mitad es para mí pero eso está mal le decía yo bueno eso es lo que hace el gobierno y por eso terminamos acá yo era un niño pero era como era algo así el relato pero me acuerdo de Nelson mi padre que ya falleció contándome eso y la nieve cayendo y Cita Rosa Cita Rosa para mí era la nieve Cita Rosa es claro significa también escuchar una madre la opinión y la visión y el recuerdo que tienen de ustedes ¿cómo es dedicarse a la música en nuestro país? porque recién hablamos de la historia del camino de frenar de ir lento de no parar nunca porque es lo que les encanta hacer pero en algún momento se decepcionaron de la profesión en nuestro país o todo lo contrario se llevaron una sorpresa y decís wow no sé creo que pasás por varios estados en realidad y también depende también como te lo tomes en nuestro caso siempre lo tomamos como un hobby como algo que nos gustaba mucho hacer y nunca nos tomamos tan en serio o tan en serio si tratamos de hacerlo lo más serio posible pero nunca con expectativas de vivir después en algún momento hubo no sé si decir un auge del rock uruguayo en donde uno podía pensar o tratar de proyectarse un poco y decir bueno seguimos por acá ramamos esto y podemos ir generando como una especie de estabilidad económica a raíz de la música pero pero es muy difícil es muy difícil son muy pocas bandas este que pueden vivir de la música hoy por hoy 100% y si es como no existe una infraestructura somos uruguay somos 3 millones de habitantes entonces ya eso ya es para repartir es muy complicado de sostenerlo lo que igual te genera ser pequeños es como grados de libertad creativa que es muy difícil en mercados más desarrollados estoy mirando el lado del vaso medio lleno por ejemplo tiene pros y contras como todo claro si vos vas a imaginate un mercado exterior grande consolidado fuerte ahora no tanto por el auge de internet era muy difícil hacer algo que no pudieras meter en una batea de discos de tal género en Uruguay las bandas si bien tienen un género central fluctúan un montón son más experimentales si un montón claro metes cosas sacas cosas y eso te lo da también esa suerte de independencia que tenés si la no presión claro de pertenecer a si tocaron el tema de los instrumentos me parece divino para contar la anécdota cuando dicen los hermanos están en las buenas y en las malas y vos no estuviste en las malas con ellos cuando te fuiste en un ônibus ellos se fueron en una camioneta de un Chevrolet que estaba totalmente destrozado hablando de instrumentos una cortita antes de seguir con eso que 2005 un show en La Paz y igual tampoco te hablemos mal del auto que nos llevaba en la vida claro era una lancha con algunos agujeros pero era como un impala gigantesco como un impala no, era un impala era casi un impala le faltaban pedazos le faltaban pedazos tenía hambre se veía el piso pero un auto muy noble que nos supo llevar y traer en varias oportunidades justo tocó que fue una noche terrencial venimos por Garzón me acuerdo que no sé por qué pero estaba como medio inundado a la calle y el pollo que iba manejando en un momento era una cortina de agua no se veía nada y el tema es que el auto se clavó en el agua y empezamos a ver como entraba nos ahogamos entraba agua por todos lados decía bueno está saquenlos a la vida algo el tema es que teníamos todos los instrumentos en la parte de atrás y nos agarramos la cabeza salimos y empezar a empujar al auto sacarlo subirlo arriba de una banquina el tema es cuando llegamos después sacar los equipos de guitarra de abajo así descubriendo todo me tocó el timbre yo me había tomado el bondi yo había salido el toque y ellos se quedaban a ver todas las bandas yo al día siguiente trabajaba temprano me tomé un ómnibus y me fui a casa y me tocaron el timbre cuando llegaron con todos los instrumentos me acuerdo de dar vuelta la bandeja y salía agua de las perillas del mixer salía agua y pusimos todo en el techo dos aguas mirando para adentro secador de pelo y después prendí el ventilador del techo me fui a dormir ya está ya lo que sea recuperamos todos Rosa recién contaba a la mamá de ellos que además de hermanos son amigos comparten toda una vida un proyecto musical pero un proyecto de vida viven viven juntos en la cooperativa que hicieron el desafío acá es ver cuánto se conoce a la pucha esa difícil cuestionario cuánto se conoce un marcador para cada uno tenemos un borrador que tienen que compartir bien van borrando vamos a hacerle una serie de preguntas sin ver sin ver qué escribe el uno del otro a ver si coinciden en las respuestas no vale copiar entonces exactamente no vale copiar arrancamos quién cuál de los dos levantó más en la adolescencia tenía más arrastre más arrastre más arrastre más arrastre vamos vuelta vamos vuelta a la pizarra a ver la vamos vuelta a la pizarra las doy vuelta sí 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 edgardo yo coincidencia coincidencia espectacular al collana al collana bárbaro quién tiene más oído para la música ya está leo rápido sí sí damos vuelta damos vuelta los dos los dos diplomáticos bien siguiente está brava también quién es el más consentido en la familia el más consentido a la familia esta pregunta hay una polémica a ver ay eso no es el hermano me lo doy es difícil eso no 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 es influencia a ver depende él a ver de qué depende de quién y del momento de quién y del momento upa por qué decís él bueno históricamente nuestra infancia tuvo cierto privilegio fue mi abuela yo era el favorito de mi abuela vamos con con el otro que dice quién ha llegado tarde más veces a los ensayos o grabaciones el más impuntual de los dos más impuntual sí quién ha llegado más veces tarde a ensayos o grabaciones hay competencias para los músicos competencias ya está Eduardo ya a ver vamos damos vuelta yo ambos puntuales puntuales pero salen juntos salen juntos llegan tarde los dos llegan tarde los dos a los ensayos por lo general yo llego más tarde pero a menos que vayamos juntos pero yo tengo que armar tengo que llegar un poquito antes soy DJ tengo que armar muy bien quién es más arriesgado en qué arriesgado en la vida en la vida en la vida ay 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 o sea los dos este cuestionario se lo teníamos que haber hecho a Rosa también a ver qué dice de los hijos me parece que iba a ser más a ver esta está yo puse algo pero agarré arriesgado para algo en particular muy bien muy bien políticamente correcto a ver da vuelta no sabe no contesta para comer él en serio bueno sí come picante la comida vos no comes picante no vos fuiste vegetariano vos sos vegetariano o querés ser vegetariano vos querés que yo sea vegetariano no 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 muy bien y la última que bueno pondría mi nombre pero ¿cuál de los dos tiene más noche? ah no dudaste con orgullo señor con orgullo no yo no participo él yo bien muy bien muy bien muy bien espectacular muy bien el tema hábito que lo estoy escuchando venía así recién en el auto lo estaba escuchando me encantó en un momento dice tuvimos que cambiar el plan y vos tenés que cambiar el chip y eso cambiar el chip esta pandemia a la banda a nivel personal esa parte justo es de Nicolás que no está acá Barragán que es como un hermano no de sangre pero de la vida este y si creo que a todo el mundo le hiciste cambiar el chip un poco no este no por el tema o sea que el tema ya venía de antes de la pandemia pero pero si creo que la la el día a día la cotidianidad nos marcó nos cambió o sea se nos bajaron un montón de fechas en el tema laboral de la banda este montón de proyectos que teníamos tuvimos que posponerlos y que ahora estamos retomando eh si hubo que reinventarse claro ni que hablar la palabra 2020 un poco reinventarse pero 2020 va a dar la oportunidad el día 17 de septiembre a las 9 de la noche en la trastienda de presentarse las entradas están a la venta en Habitat en la web y en Moletería en la sala vamos a recordarlo más allá también en el programa pero vayan agendando 17 de septiembre la Teja Pride entonces entonces ¡Gracias!